Oye, no es que estoy limpiando, baja los pies. ¿Pero por qué estás de mal genio? Es que estoy limpiando y tú ensuciaste el sillón. Ay, pero tú sabes que yo también hago aseo aquí en el set, yo también limpio, yo también ordeno. Sí, pero yo estoy limpiando hoy. No, pero yo te veo como de mal genio. A ver, a ver, a ver, a ver. No peleen, por Dios. Ven, Marce, siéntate acá. ¿Ustedes por qué pelean? Pacho, dile a Yesid que él debe limpiar. Yesid, que tú debes limpiar. Pacho, dile a Marcela que no lo voy a hacer. Marce, que no lo debes hacer. Dile a Yesid que yo lo limpié y él lo ensució. Yesid, que ella lo limpió y tú lo ensuciaste. Pacho, dile a Marcela que definitivamente no voy a limpiar el mueble. Y no voy a servirles más aquí de intermediario. Entonces yo me voy. Yo también. Y estos dos, ¿para dónde se fueron? Pero bien, chicos, quedamos nosotros aquí. Seguramente hoy nos vamos a divertir con nuevas chocoventuras, con nuevas historias y con nuevo tema del día. ¡Bienvenidos a Pizarrón Mágico! ¡Fue tan divertido! ¡Hola, Supermágicos! El día de hoy es muy especial. ¿Saben por qué? Porque aprenderemos sobre la comunicación. ¡Qué genial! ¡Adiós! Yesid, ven, ven, ven. No te escondas allá. No te escondas. Siéntate aquí nuevamente. A ver, mis queridos hermanos, ya tenemos tema del día. Por eso, hoy tenemos que estar sonrientes a pesar de nuestras dificultades. Bueno, mientras Yesid piensa cómo se va a disculpar, voy a traer algo. ¿Qué irá a traer? Pues nada. Pues a ver, ¿qué piensas que va a traer, Marge? Pues es que, hermanito, a mí definitivamente no me gustan las discusiones. Pero tú sabes que ya empezó, yo estaba quieto leyendo y llega y de una vez a regañarme y tú sabes que eso no me gusta. Bueno, pero es que ella estaba limpiando y además ella quería limpiar el mueble porque hoy era su turno, hoy le tocaba limpiar a ella y ya lo crece. Pues sí, pero yo lo limpié hace 47 días. Eh, Pacho, dile a Yesid que yo me conseguí mis propias galletas de chocolate. Una para ti y una para mí. Yesid, que dice Marge que consiguió galletas para los tres. Una para ti, una para mí y una para ella. Definitivamente Marge se ganó mi perdón. Marge, que Yesid te perdona. ¿Yesid me perdona? Pero si él fue el que ensució el mueble. Bueno, está bien. Chicos, ustedes allá en casa cuando estén peleando con algún hermanito, pues recuerden siempre que eso no es tan bueno. Ojalá puedan reconciliarse comunicándose con ellos porque definitivamente no hay nada como estar en paz y en armonía en casa. Así que voy a pedirle perdón a mi hermanito. Hermanito, ¿me perdonas? Sí. Ven, a mí una abraza. Vámonos, Marge, te invito a un juguito. Ven, chicos, así se solucionan los problemas. Ahora vamos a ver las ocurrencias de los chicos. ¿Les parece? Vamos a verlas. Trajo galletas de chocolate. El mar es un sitio donde están las playas, los mares, los peces, los cangrejos. El mar es Dios porque Dios creó la tierra. El mar es una tonelada de agua que se extiende por la mayoría del planeta. Ah, ¿el mar? El mar es el donde las personas se refrescan, puede ser por la mañana, por la tarde y es color azul. Un lugar donde viven todos los animales acuáticos. El mar es donde están los animales acuáticos. Bueno, el mar es... Ah... No, pero, pero... ¿Cómo qué puedo decir? Yo creo que el mar es un... Es como una... Es como una superland de piscina donde casi toda la gente se mete y consigue cosas. Como, por ejemplo, la mitad de una concha, conchitas, corales... El mar son cosas como los ríos, las piscinas, porque hay como aguas que algunas viven... que algunas peces viven en el río y el mar. El mar es una superficie de agua salada donde están los animales marinos, como los peces, las ballenas, incluso corales, que también son inclusive animales, pero que se quedan inquietos en una superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!